Ya tengo otro querer No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto quererte De tanto llorarte Que no valorase mi cariño Que se acaban las lágrimas Ya tengo otro querer Ya tengo otro querer ¡Vácila! 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 ¡Arcanización Verdas! ¿Cuántos hay de corazón? ¡Guriel Reyes! ¡Alejandro Mate Pulga! ¡La L! ¡Andy Per! ¡Alpellejo Policidas Bolivista! ¡Guriel Reyes! ¡Sánchez Ángel Mendiola! Piscos guajaras, pentequito que calo se pego a jaja Ya estoy solo, ¿por qué crees? Sami, carnalito, chel, con mucho amor ¿Qué me haces? Venga esta noche, hay una constelación 82 Predicciones la patrona Siempre con un rey rey, el famoso rogán Limpio para brisas, allá su cumpleaños Felicidades, la guacanicia para el cerebro La muñequita pigo y chicos láser La banda de emoción, epomanía Paso ni lo traveso, que ya está ti Lalo, Raúl y Cris, Alpos 43, Patos Winner Chila, Peña, Pachillerla siempre unidos Jamás vencidos, hay mañana y siempre sonidos Los de Cerelito, ver a mi canalito Activos locos, el Freddy Ya llegó la máxima calidad En audio, sonido Casillo, de Victor Casillo Y su actor, Chaco Milestus Alejandro Hire, el Chaco, Chapado, el Pue A la izquierda, Mientras, Pachillerla siempre han preguntado Ya tengo otro querer, porque estamos en la esquina fumando botas Y más tu señor se dejó caer de la flota, esta noche contigo La maldita rosa loca, el chupón, tango, el toipi y el pinche león Aquí siempre conocemos de alto nivel, el famoso Pepe, el Cabe, Canalito Sabe Organización Kimball, ese es Majin Buyechi, el Quichatín, la Princesita Leti El Águila Bruja, ya tengo otro querer Esta es la música y el sabor de Niel Reyes Ebumanía, Saniteros Ultra Plus, la banda de Tehuacán Uno, dos y tres, llegaron los quehacer, otra vez El niño ni vele, pasos Mickey y Monce, hay contigo ni el Reyes Taltata y sus nietos, Sanito Montra, Sanito Despreciado a vencer Sanito Travieso, el bela, el guapo, el chido, chido Cabe, niño sin amor, ya tengo otro querer complacido Puro, 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 puro Asco, chicle y fumo mota, Muriel Reyes Le presento a toda mi flota, lo dice el Strat Tengit from me, Pobli, El Poncho, Palmono, Chocho Breyantalla San Rodrigo, Panque, Panfecciones RR, Papita de Valla, Tantosillo Perreo, Llegó la banda de alto nivel Vaya de Empero Traje, Tampo Chico y Choco, Tenguacancito Puebla, Llegó Los Junior, Le presento a David Alejandro Castillo, Patalec Necesión Verdalmas, Bato Champo y Puiguel Champis Edwin Sánchez, Publicidades Boliviques Y sus guácaras siempre con tu sueño perro Llegó Producción de Junior, Tantosillo, 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 Tantosillo Tantosillo, 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 Tantosillo El segundo de Chicho Ponce Tantosillo Basta Tantosillo Y pengüas Tantosillo Kegukanchito un papito de listo, policías, bolipix, la rica es de Tema Matla, Estado de México, el se trata y sus nietos, sonidos mantras, sonidos de estrés, sonidos travieso, son caribe, chali, iliza, el chido, chido, hues, el alcalinización, al viviente, esquechichitos, botas, barranillas y el chaporro, patas, pajaritos, chorico, el tambor y el pica, camariza la manda de Mecha Mecha, échale el sabor, échale el sabor, chando y el choco, Oscar, el carrito, es el Roberto, choque del famoso Pollo Pollo, pata la manda de Mecha Mecha, esta noche contigo Muriel Reyes, el segundo de Chuchito Ponce, tanto el barrio de alto nivel, barrio Garfina, en el pambio, puro, 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 barrio chino, hoy con quien? Dóxilo, Basonido Castillo, todos están, ese chato y el chaporro el puente, el tonto, El ingeniero Dinho Magalala, David Castillo, Sentia Sol y Verónica Siempre contigo, señor Ege Ya tengo otro querer No estoy solo, tengo otro querer Echale el sabor Es más distinta que me hace estremecer La música y el sabor de señor Ege Siente el mar Quisca, móvil, chen, desmanto y nene Alejandro Polgay y el pellejo en distinta policía Bolivite, quiscos, guábaras Aquí se ha hecho seguir en Mendiola Sentimiento grambiano Los churros, David y Alejandro Santa, aquí, toca, calo, se peco, ajeca Hay contigo y el rey es ¡Cellazo, bro! ¡Vaya! ¡Dos y la dos! ¡Ay, qué sabor! Llegó la pequeña Yarlén El famoso choc en Hermosa Vera ¡Vaya! ¡Dos y la dos! ¡Venga, sus, 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 sus! ¡Va a ser para panque! ¿Cuánto en el famoso está? ¡Allí es siempre los reyes! ¡Dos y la dos! ¡Dos y la dos! ¡Panido Castillo, mi compañero! ¡Dos y la dos! ¡Dos y la dos! ¡Dos y la dos! ¡Panplacido! Ya tengo otro querer Muriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete Gracias por ver el video.